Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 9 y domingo 10 de julio. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia débil de alta presión. Esto favorece que mantengamos un viento norte en horas de la mañana con velocidades entre 20 y 30 kilómetros por hora. La velocidad del viento puede incrementar gradualmente para el fin de semana. Mantenemos poca nubosidad la mayor parte del día, sin embargo en horas de la tarde pueden presentarse algunas lluvias de carácter disperso en el territorio nacional. Vemos como la presión atmosférica ha empezado a incrementar. Este incremento en la presión se mantendrá hasta el día domingo. A partir del día lunes gradualmente la presión empieza a disminuir para que tengamos mayor posibilidad de lluvias para inicios de semana. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, las lluvias disminuyeron presentándose algunos eventos aislados en el departamento de Petén, Izabal y Sur Occidente. El acumulado de lluvia de este mes refleja lluvias importantes en el departamento de Izabal, Boca Costa y Sur Occidente del país. Continuamos con temperaturas altas hacia mediodía, pronosticando temperaturas en el orden de 33 a 35 grados para el departamento de Petén y la región oriental, lo que es la región Caribe con temperaturas de 31 a 33, Costa Sur temperaturas de 32 a 34 y Meseta Central que incluye la ciudad capital 26 a 28 grados. En cuanto al pronóstico de lluvias, las lluvias persisten especialmente en la parte de Boca Costa y Sur Occidente. Se prevé una disminución importante en lluvias, sin embargo en horas de la tarde pueden presentarse algunos eventos aislados. A partir del día lunes incrementa la posibilidad de lluvias por inestabilidad en la parte del Pacífico y el paso de ondas del este. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un buen fin de semana.